¿Qué es eso? Elegancia al caminar, me encanta. Hola, buenos días. El día de hoy estamos viniendo con Moda Camil. Es una tienda por catálogo virtual. Nos pueden encontrar en el Facebook. Adelante, Yossi. Nos pueden encontrar en el Facebook como Moda Camil. También se pueden inscribir con nosotros al número 980-037-330. Si quieren ser parte de nosotros como vendedoras, ventas al por mayor y menor. Así que ya saben, Moda Camil, una tendencia primavera, verano. Adelante. Este zapatito blanco, bueno, tú sabes que los zapatitos blancos combina con todo. Así que Moda Camil se pone de moda. Me encanta, de verdad. Las chicas lo están haciendo muy bien. Y hay un teléfono, por favor, para llamar si quieres ser asesora. Por supuesto, pueden ganar por sentado. Llamando al 9800-373-330. ¡Eso! Claro, nos escriben al WhatsApp o mensaje de texto al 9800-373-330. Y pueden ganar por sent... Porcentaje de venta para ustedes. Porcentaje de venta, así es. Más modelitos, por favor, de zapatos. Adelante. Claro, nos... ¡Falla el micro, Jane! Toma. Nos indican de qué departamento nos están hablando. Nos envían sus datos al 9800-373-330. Y con eso están siendo parte de Moda Camil. Recuerden que, bueno, estamos en catálogo virtual, como en el Facebook, como Moda Camil. Yoseli nos está mostrando un zapatito azul. ¡Me encanta! Bellísimo, bellísimo. Ahora que estamos en la tendencia a primavera-verano, va perfecto con cualquier ropa que nosotras que encierramos. ¡Tatiana, cuéntanos de precios! ¿Cómo estamos? ¡Los precios! Los precios al alcance de todos los bolsillos. ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, chicas! Queremos ver los modelos rapidito. ¡Ay, eso me encanta, niños! Que nos visiten en la página de Facebook como Moda Camil. Ya saben que nos escriban al 9800-373-330. Recuerden las chicas. Así es. Con razón que los camerinos estaban full porque estaban las chicas de Camil, calzados por catálogo. Pasen, por favor, chicas. Han abarcado las miradas de todos. Así es. Pero tienen que mirar los zapatos, chicos, no otra cosa. ¡Oh! Que pasen todas las modelos. Ya. Que pasen las chicas, por favor. ¡Qué tanto rica! En el Facebook catálogo virtual. A ver, vamos a hacer un fin de fiesta, chicas, todas juntas, por favor. Fin de fiesta. Para la foto, dice Irwin. Chicas, están todas preciosas. A ver, dañamos un regalito para ti, para que lo uses en este verano. Para este verano, uy, falta bastante. Ya lo quiero usar mañana mismo. Gracias, Camil. Esta temporada ya lo sabe, solo tiene que conseguir calzado. Gracias, chicas. Mira cómo dice. Que se comunique al 9803-733-330 para ser parte de Moda Camil. Gracias, reinas.